hola a todos y bienvenidos un día más a remnan 2 en el vídeo de hoy gente vamos a ver cómo conseguir el arma anochecer que es esta que estáis viendo aquí en pantalla la verdad que está bien el arma está bastante chula en cuanto a diseño me da mal el rollo el tema de los dedos esos que tiene ahí que además se mueven si os fijáis gente pero si es cierto que el modificador que tiene es bastante bueno lo primero si lo activamos y que básicamente nos dura 10 segundos tendremos munición infinita el arma se vuelve totalmente automática tenemos un 10% en robo de vida y un 35% en cadencia de tiro además es mucho más difícil que los enemigos talcassen o sea básicamente te vuelves inmune durante 10 segundos con esta arma también con lo cual gente aprovechar para conseguir esta arma porque es bastante buena vale para conseguir esta arma gente lo que vamos a tener que hacer es llegar hasta el manicomio atormentado básicamente si abrimos el mapa vais a tener que llegar hasta esta zona que os voy a mostrar ahora tenemos que venir a lozón y tenéis que tener la parroquia de morro vale vais a tener que avanzar en la historia principal de este lugar para simplemente llegar hasta este punto donde estoy yo ahora mismo básicamente gente tenéis que ir avanzando tendréis que conseguir este objeto de aquí vale y con este objeto de aquí volviendo al sanatorio morro en el sótano tenemos estas telarañas con las que podemos interactuar utilizándolo y pasando al otro mapa donde estaba yo ahora mismo que sería el manicomio vale con lo cual esto es lo que necesitas encontrar ahora gente si no tenéis el arma al trapasueños que esta que está aquí gente os voy a dejar el vídeo en el comentario fijado para que le echéis un vistazo siguiendo ese vídeo vais a poder llegar hasta este mismo punto donde estoy yo ahora mismo porque básicamente al trapasueños se consigue en el manicomio atormentado justo ahí dentro entregando ese objeto que estáis viendo ahí vale así que gente yo os diría que aprovechéis para conseguir el arma atrapasueños porque además la vais a necesitar si queréis la clase de invasor ahora yo hubiese traído la guía conjunta de atrapasueños junto a anochecer si me hubiese dado cuenta de que saliendo por ahí hay un jefe vale entonces básicamente desde aquí vamos a tener que salir por aquí y vamos a entrar por aquí donde tendremos un jefe al cual tenemos que derrotar la primera vez que lo derrotemos ya que tiene dos fases nos vamos a acercar a él y automáticamente él nos va a meter dentro de la casa donde tenemos que volver a matar a dicho jefe vale una vez que lo matemos recibiréis el siguiente objeto para poder crear esta arma simplemente gente matamos al jefe que es la tejedora nocturna él nos dará las sedas oníricas malditas y con este material vamos a poder fabricar lo que viene siendo el arma anochecer así que chicos espero que el vídeo sea de ayuda de ser así suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao chau